¡Largaron el premio Funka! Corre 7, viene avanzando por el centro de la pista, el 8 apareado, este viene corriendo, el número 6 más atrás, viene haciendo el 2, el 4 y abierto 5, enfrentan la señal indicatoria de los 400 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final, como puntero lo viene haciendo el competio, el número 1 y viene ganando terreno rápidamente por dentro, el 3 abierto, en larga carga, no hace el competio, el número 7 descuenta ya, los últimos 150 metros para el disco y domina, sin lucha, el número 7 le va estirando ventajas al 1, tercero me canso por el número 3, últimos 50 metros de carrera, el avanguario lo hace el competio, el número 7, pocos metros, se impone el 7 con clara ventaja sobre el competidor, el número 1 cruce por dentro y cruzaron el disco.